No, que ahorita lo agarro, ahorita lo agarro Aguantenme tantito Este cabrón ya volvió a salir, güey Vale madre Vale madre Que pum, ahora necesito El hacker, quien sabe donde chingados esté Pero lo necesito, a ver tú cabrón, tú muérate Tú muérate, tú vales madre, tú no te digas amigos Shit Este bata Ahí estoy ya, ¿qué es eso? Double points ya I got this, I got this Got this, got this Double freaky points Excavator pie Will cause decompression of channel 6 ¿Quién habrá hecho la voz de la vieja, güey? Ahorita debe ser bien perro salir en un juego así Y estar repitiendo cada 7 segundos lo que va a pasar, güey Mamadas, mamadas ¿Cuántos zombies quedan? Todavía quedan muchos, ¿no? Zip No hay necesidad de hacer crawler aún Además de que el teletransportado todavía no está abierto, güey No, pero ¿saben qué? Mejor sí, ya voy a hacer crawler Desde ahorita, desde ahorita Para no arriesgarme después, güey Porque luego ya ven, soy yo, Gerwicho Fails everywhere You just don't quit Bueno, estos vatos se mueven rápido con la... Acá es 74, ¿eh? No es cierto, les mentí a todos Bueno, más o menos, cabrón, más o menos Así ya Eh... No, ¿saben qué? Así ya mejor los dejo, güey Los dejo solitos Ahora sí vamos a buscar el jaca ¡El jaca! ¿Dónde está el jaca? Aquí está A ver Solo que... Esperen, sé que quiero hacer algo Quiero hacer algo acá bien hack Déjenme nada más, a ver Ahí va Una, dos For you. No, AK-74 for you too. Ah, mamadas. F-U-2 en realidad, pero vale verga. Ah, esta madre está bien sexy, güey. Ah, qué bonito red dot me dieron. De hecho, en el Black Ops 2 voy a dar un puto de red dot. Y eso está bien sexy. La verdad, me encantaron esa idea de los red dots. Me gustó mucho. ¿Ya se acabó esta madre? No, aún no. Voy a ir hackeando igual esta. Turutun. Ah. No, esperen. ¿Cuál es la del 6? Puta, no sé cuál es la del 6. Bueno, me voy a esperar, güey. Es que no sé cuál es la del 6. Y me da miedo cagarla. Ah, esta todavía anda... Ya va a ponerse borracho, güey. Esta todavía anda borracho, güey. Bueno, esta todavía se va a caer, no. Mejor, ah, cabrón, no mames, anda Ponte borracho, güey, ponte borracho Ponte borracho, esto va, pinchato Esto, pido, a ver, acá, güey, una chela Una chela, güey, acá, acá Acá, acá Hijo de puta, ¿estás jugando a las traes o qué pedo? Ya muérete, a la verga Bueno, no te mueras Y el otro rato sigue acá, ah, ok, estoy borracho yo también, güey, qué pedo Oh, fuck, tengo el hacker, tengo el hacker Mal idea, mal idea, mal idea, mal idea, mal idea Qué ventaja de esta madre Oh, fuck, mal idea, mal idea, mal idea, mal idea, mal idea Ahí está, güey, ah Ahí estuvo ya Hackeamos esto Y hackeamos Ah, ok, esa era la del 6, entonces sí estaba Hackeando la correcta, ahí estuvo ya Dejé un crawler o no, señoritos No, qué agüite Control, restored Ahora sí vamos a hacerlo de la pelotini Vamos a hacer la pelotini Bueno, bolini, huevini No sé qué chingos sea un huevo, una pelota Follow me Ah, pues sí, porque ya excavó, pendejo Me iba a preguntar por qué no hay gravedad Pero qué pendejo estoy, qué pendejo De hecho, esta frase revela mucho El vato preguntó Me estaba preguntando dónde se había ido este artefacto En realidad ese artefacto es un objeto brill Brill, si es que ya están viendo los capítulos de la historia que estoy haciendo Esta bolita es un objeto de Brill Y Richtofen la tenía Y Maxis la encontró Y la escondió Este, porque Maxis ya sabía que Richtofen se estaba tramando algo Entonces Maxis encontró esta bola Y la escondió en la excavadora 6 Entonces es por eso que Que esté en la excavadora 6 Porque Maxis la escondió ahí Este, sabiendo que Richtofen la necesitaba para Tomar control de la pirámide Y, pues, controlar a los zombies Es que Maxis es una verga, güey Maxis es una riata Maxis es verguez el vato Chingado, nada más vienes a cagar palo, vato Quítate, estúpido A ver Ah, güey ¿Por qué te... Güey Mal en verga todos Todos, güey, todos O sea, neta, todos Si vino para acá la pelota, sí Ok, ¿saben qué? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar un poco, güey A que... Bueno, no, es cierto Ya desde ahorita, güey No, es que si me espero Nada más me voy a trolear a esta madre Correle, cosa fea Correle, cosa fea Que no tengo todo tu tiempo Correle, correle, correle Correle, correle Como vas, como vas, como vas Voy a aprovechar ya esta ronda Para empezar a llenar el tubo, güey Correle, mamada Vamos a comprar Semtex Shit, shit, shit Estuvo Corre, mierda, corre Shit, shit, shit Espera, ¿dónde está primero? Acá atrás, güey No, esperen, ¿dónde queda, güey? Valiendo verga, valiendo verga Mal idea, mal idea, mal idea Fuck Esperen, ya sé que estoy gastando balas Múdalo, güey Puta, puta, güey Puta, bueno, ahorita vengo, ahorita vengo Es que, señores, necesito Puta madre Necesito, güey Oh, fuck, oh, fuck Oh, fuck, oh, fuck Necesito dispararle con un arma Con un arma O sea, con balas, güey No con balas especiales hackeadas como esto Oh, fuck Esto no está bien Esto no está bien Puta, güey Ya apareció pinche estropolle ahí I guess you don't need that Pitos, pitos gigantescos De negro Muy ricos Puta, este dato no me va a trolear No, es cierto, no Ya rifé, ya rifé Si me los llevo al domo, güey A ver, ahorita veo qué hago Ustedes, ustedes tranquilos, señores Tengo una Max Waymon Sería muy pendejo que filiara Digo, soy Yuger Wicho Pero espero que haya excepciones ahorita Ay, cabrón, Matrix extremo, eh Con Yuger Wicho Bien extremo, güey Vamos a poner la Zap A ver si me sale uno individual por acá Ahí estoy ya Vamos a cambiarnos rápido A la AK-74 mejoradita Y rápido, rápido Esto es rápido, señores Esto es rápido Esperen, ¿dónde está, güey? Aquí Ahí estuvo Ahí estuvo, ahora sí Vámonos, vámonos, vámonos Ahí vienen, ahí vienen Puta, ahí vienen todos Eh, me hiciste aquí Tanda la verga Gracias Ahí va, ahí va, ahí va Uh, pido, 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 pido Uh Hola, amiguitos A ver, cáiganle, cáiganle, cáiganle Bitches De que en la mitad del tubo, güey No, es que en una ronda alta Está bien fácil llenar el tubo, güey Es una mamada Ok, lo único que me está preocupando Es este vato, güey El Loffle No, el Livingston Livingston Pinche astropoya de mierda A ver, a ver Cáiganle, pues, amiguitos Es que no puedo hacer tren aquí, güey Está bien cabrón hacer tren Está como que todo deforme Sin gravedad, güey Ahí ya son los últimos estos güeyes No creo llenar el tubo Con estos güeyes Lo dudo mucho Dale astropoya, muere Dale astropoya, muere Hijo de puta A ver Cáiganle, cáiganle acá Cáiganle acá Y ahora Sí Bitches Ah, no murieron todos, güey Eso es muy triste Estuvo Qué pedo con este pinche astronauta Todo pedo, güey Estuvo Ah, también la arma de la astronauta Vale, güey Ya que sí lo lleno Ya que sí lo lleno Ok, esto va a estar sexy, señores Esto va a estar sexy Esto va a estar sexy Voy a agarrar la palanca Al final de la ronda, güey Porque quiero acá Que valga la pena, extremo Que se vea Acá Samantha, güey Y despedirnos de ella Acá bien bonito Bien coqueto Muy Bonis Mil A ver Bueno, no Ya vale verga dónde los mate, güey Ya son los últimos Ahí estuvo, ya estuvo Ya estuvo, güey Ya estuvo, güey Ya podemos ver a Samantha, señores Beautiful Este cabrón, güey Este cabrón Es todo un psicópata este batido Ay, cabrón Que me voy a morir Me voy a morir Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Acá bien, ese bato se murió de la nada, güey Fue mi imaginación Como que me golpeó y se murió de la nada, güey ¿Qué pedo con eso? Como que estoy tan mamado de la cara, güey Que me dio un golpe y No sé, güey, se rompió a la verga No sé Vámonos al domo, vámonos al domo De hecho no he abierto el domo en toda la pinche partida, creo